y buenas gente estamos de vuelta en un nuevo vídeo para el canal hoy con fifa mobile última actualización que acaba de salir no sea que ahora salió de hoy martes 18 de enero o 360 380 de del año pasado este es ya el tutorial vamos a ver qué tal es yo soy un veterano en fifa mobile gente yo llevo jugando desde que salió hasta el día de hoy hasta el pan de hoy hasta el son de hoy hasta el sol de hoy pero la verdad es que este fifa mes ya entré no hice el tutorial para hacerlo acá en directo en vídeo y entonces de momento en lo que he visto de verdad que me parece un juego que está muy bien acondicionado y que tuvo un salto gráfico bastante grande con respecto a los anteriores fifas aunque un fifa que me gustaba demasiado que era tipo fifa 16 creo fifa 15 o fifa aquí entre fifa 15 y fifa 16 que estaban en la play story eran como el fifa de consola prácticamente eran brutales me gráficamente eran y casi iguales al fifa de consola pero el fifa móvil poco a poco con los años apenas salió la versión móvil y le quitaron fifa 15 15 16 y le pusieron fifa móvil se ha diferenciado por tener unos gráficos diferentes la cosa es que parece que en la primera va a explotar fifa se está demorando lo que no está escrito y no creo que sea por mi internet sabes entonces quiere decir que las pantallas de carga tal vez en las primeras entradas van un poco más lento para asegurarme que no sea nada raro me voy a dios me metí al que no era me donde está la costa entonces otra vez la entrada la entrada me parece besitos en el en el corazón en la entrada está súper mega brutal abandonar como que es abandonado la cosa es que me dan también por mi anterior equipo porque yo tuve un equipo de como 165 de grl en la temporada pasada no jugué mucho no jugué mucho jugué como dos mesesitos o un mes y medio y me levanté un gran equipo ahora sí ya ves era era una explotada que tenía mira gráficamente está muy bien gráficamente está muy brutal puedes ver todo o sea mejoró mucho se siente diferente el sonido cuando le pega y y todo está brutal me la celebración y todo mira la celebración oh my god me está mejorando considerablemente el fifa siguiente evento estos son los eventos que hay como los principales para hacer antes de que te dejen hacer todo lo que quieras en el juego y si sigue con la métrica de fifa hasta el nivel 5 te deja desbloquear el mercado y que supone que tengo que hacer oh que pases men oh my god oh oh no no jodas men o sea yo digo que ay me están saliendo unos gallos yo digo que a los jugadores antiguos no deberías hacerles hacer tanto este tutorial sabes uy te dice el precio mínimo eso está muy brutal no no lo pudimos ver te dice el valor de tu equipo y todo men vamos a intercambiar este nuevo delantero a ver esto está brutal esto está brutal mira cambiar no está brutal esto me los regates a ver espero a ver que me da por mi equipo porque pues no es un equipo malo tampoco estos son los eventos que es esto regates como regates es sprint mateos cricluman men tremendo nombre que más notamos de diferente el pa el césped se ve diferente tal vez un poco más realista de lo que se veía en el fifa anterior que más la celebración la cámara tal vez cuando se acerca al jugador se ve como o sea como que no da un cambiazo directamente una cámara en la cara del jugador sino que te lo va mostrando y se va acercando poco a poco es algo más que podemos ver diferente viene el siguiente que es de defensa yo creo que los entrenamientos los van a ver todos a cámara rápida defensa soy el mejor del mundo defendiendo toma toma listo pero son relativamente fáciles los entrenamientos el menú el menú principal está absolutamente genial o sea se ve genial men a ver esto es lo que me dan por mi equipo men esto es lo que me dan por mi equipo a verlo vamos a ver que me dan 24 fifa points y 25 puntos de presente y futuro si ven 165 recoger recompensa a ver esto es lo que me dan gente esto es lo que me dan ojo ahí 130 mil monedas refuerzos de habilidad no me das ni un jugador oh y me dio me dio dos élites dos de oro y 130 mil monedas pues está muy mal la verdad está muy mal o sea si está muy mal a ver vamos a entrenar jugador la animación del entrenamiento también es diferente lo que no me gusta es que es un animador lo que no me gusta es que son animaciones extremadamente demoradas sabes oh my god valor del equipo dos millones de monedas tenemos para seleccionar el el escudo de mi equipo vamos a seleccionar el del liverpool que está brutal inicio de sesión diario vamos a verlo 10 mil monedas 10 mil monedas toma ya dan muy buenos jugadores oíste 10 mil monedas vamos a ver gracias saque inicial otra vez toca continuar con los eventos si dice completa el capítulo el alguna de las selecciones sabes cuál selección europa no europa oriental si o inglaterra pero es que no sé si son de la liga vamos a coger de esto muy buenos jugadores de verdad golovin uff parece que no es actualizado vale vamos a actualizar el equipo vamos lo que tú digas mi equipo no está brutal este fifa tipo de oh my god los puedes elegir ahora quién pega cada cosa men esto es impresionante no te lo podías hacer en el fifa anterior una cosa nueva más que ver eso quiere decir que va a haber tipo falta si vas a poder escoger quién le pega los saques de esquina esto está buenísimo el capitán de tu equipo lo que sé yo es que en el ataque en el cara a cara ya hay cambios y hay desgaste en los jugadores entonces eso es muy brutal y es algo en lo que han logrado avanzar y destacar vamos a ver acá editar logotipo todos estos seleccionar equipación la de liverpool gráficos a ver los gráficos vamos a ponerlo en 60 fps esto no me lo deja poner en en alto esto tampoco me lo deja poner en ultra vamos a dejarlo así los gestos los gestos es algo que viene desde el fifa anterior preferencias eso no me gusta tamaño de los montones ajustes de sonido y ajustes de volumen están también los ajustes de sonido efectos de sonido al estadio locutor locutor público gente locutor público comentarios gente hay comentarios en los partidos hay comentarios en los partidos gente hay comentarios en los partidos esto es un plus es algo que pez ya tenía ya venía teniendo desde hace mucho tiempo y que lo añada ahora fifa es algo absolutamente brutal gente está saque inicial tengo que completar lo de saque inicial intermedio me vas a pedir que juegue estos bueno gente vamos a hacerlo en cámara rápida y ya volvemos es increíble la cantidad de cosas que le han metido a este fifa y espero añadan el modo del mundial que añadieron en el 2018 era un modo que era muy brutal no a nivel de los 60 fps se notan bastante toma ya que tocho está este juego se desbloquearon las misiones jugador de 150 mil monedas de valor y la pierde que golazo men que golazo está metiendo esta gente los tiros con calidad son mucho más realistas que antes men antes el tiro calidad como que era un centro casi a mi no me gustaba para nada el tiro con calidad por subir de nivel te siguen dando una porquería de recompensas ahora como que no se usa la energía parece ser vamos a ver que sucede que pasa y que acontece no descargamos los comentarios ay men no porque sacamos nosotros no se hay diferentes tipos de cámaras una la 3 está muy buena la 3 me gusta la 4 es tipo película la 4 está muy bien si quieres hacer un video esta me parece la más como la más típica de fifa sabes ojo ojo porque es un equipo bueno o sea es un equipo bastante bueno ojo ojo ataque máximo y mira creo que puedes hacer los cambios donde puedes hacer los cambios no puedes hacer cambios yo vi en el trailer que podías hacer cambios y estaba el desgaste del jugador y todo a ver que pasa gol 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 de gol de pearson gol de pearson estamos que nos salimos este fifa está brutal esperemos si no sea más de lo mismo como todos los años vamos a ver cante a donde vas cante van dos van dos van dos se la pueden quitar que son dos en golo no hay nada papi papurri ojo que va picando ay ese paseo muy largo se ve el alrededor del estadio como si fuera una una grada lo cual está buenísimo como si fuera esto como si fuera lo de triatlón exactamente pulisic que golazo de pulisic vamos a ver que celebración hace mira esta celebración pues es muy típica del fifa al menos del fifa mobile en la cámara de repetición si no puedes cambiar la cámara en ningún momento vamos a jugar ahora con la cuatro hay diferentes tipos de regates por jugadores este va a tiro de esquina a ver ahora se toca donde quieres hacer el tiro de esquina este es nuevo este es nuevo tiene unas físicas diferentes uff que pase men ojo que es la primera vez que veo que un jugador se tira así me pareció muy real la lógica o sea comparación de los anteriores fifas hay otro google me parece muy diferente la lógica sabes ahora se tiran más realista los gráficos tuvieron un avance siempre muy grande mira se ve a 60 fps y desliza muy brutal ahora me dan al timo verner el pase estelar lo desbloqueamos acá y refuerzos de habilidad no volver a mostrar no mucho quizá más tarde estos ya son los últimos que me darían para desbloquear todo si no me equivoco dice has desbloqueado las misiones a ver que puedes ganar con estas ah mira ligas mercado y intercambio de jugadores este es nuevo las noticias pues es algo típico del fifa pero esta vez tienen una manera más diferente y se ven más chulas recogemos que más me dices Mbappé has desbloqueado la tienda los sobres que son carísimos el sobre el sobre de bienvenida artículo de rango yo no quiero un artículo de rango quiero un jugador buenísimo un jugador que digas oh está buenísimo a ver que dan presente y futuro esto es lo que puedes comprar con los puntos presente y futuro 600 me das un icono básico 200 no jodas no me dan pero bueno me los voy a guardar porque creo que hay un evento de esto un sobre gratis mil monedas gracias están los sobres estos que están carísimos ahorita por estar hasta ahora iniciando el fifa estos sobres de entrenamiento y el sobre de ligas ojo que hay muy buenos jugadores está Messi por fin en en moradito Lewandowski en moradito por fin Cristiano Ronaldo en moradito son jugadores que nunca había visto en moradito acá están todos estos sobres y hemos desbloqueado el pase estelar a ver que tan jaro es continuar 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 el pase estelar vale que vale el pase estelar el pase estelar vale comprar el premium no jodas vale vale 15 dólares están 15 dólares el pase estelar en más de están menos de 15 dólares como en 10 dólares pero siempre está caro o sea acá en Colombia está caro los 24 FIFA Points son de tiempos antiguos si completas el pase normal el pase gratis te dan un jugador de 80 pero si completas el premium te dan Gabriel Jesús en moradito vamos a recoger esto nos falta desbloquear ligas mercado e intercambio para eso hay que completar esto otra vez cámara rápida editor o sea yo bum 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 cámara súper rápida vamos volando en este momento la voz se me debe escuchar absolutamente asquerosa mira los penales toma pero si pero si ya lo completé gracias un estadio hay cartas de estadio mira cartas de estadio y desbloqueamos el ataque enfrentado no mentiras creo que no van a ver nada de esto en cámara rápida todo lo lo van a ver normal ojo el centro pasadito centro Pulisic es un golazo otro centro Pulisic es otro golazo desbloqueo los suplentes ahora si están los suplentes gente ahora si ahora si están los suplentes ahora si espérate vamos a meternos al equipo creo que llevamos tiempo sin mejorarlo entonces ay no no quiero ver los refuerzos de habilidad no quiero verlos no quiero verlos no jodasme que me lo vas a hacer mejorar si ya se para que sirven creo que ya la gente que tiene una idea de fifa móvil sabe para que sirven mayor gRL 76 toma ya están los logros de maestro yo me acuerdo que en los logros de maestro te daban un marco royce dios que era era lo mejor del mundo ya me dieron todo esto como pueden ver tenemos a timo werner pulisic pedro porro pedro porro y bruno fernández que más me vas a decir has desbloqueado los suplentes toma ya suplentes gente suplentes dice esta no yo no quiero sustitución automática así está ya tenemos suplentes gente estos son los que se meten al equipo ya después division rivals está el juega contra amigos el cara a cara y el ataque enfrentado en este momento me sale que voy a 395 de pin entonces eso me parece sumamente ofensivo gente creo que aquí vamos a dejar la primera parte del fifa mobile y nos veremos en otro no mentiras todo va en esta parte todo va a ir en esta parte vale saque inicial esto todo esto es del principio a ver que tal como 73 si mi equipo había subido 76 como así el juego se siente muy bien va muy fluido claramente vas a necesitar un dispositivo mejor del que tenías el año pasado si no era un dispositivo gama media gama media alta si era un dispositivo gama media gama media baja pues o sea no gama media baja o gama baja pues no creo que te te corra muy bien al menos no a los gráficos máximos digamos yo tengo un dispositivo gama alta del 2018 o así y pues no me corre aún así a la calidad más alta sabes vendía estando el fuera de lugar mira ya se ve el árbitro levantar la bandera lo que no me gusta es que no se puede ver digamos cuando pegas al arco las gradas es algo que le da un toque un toque muy bueno o continuo sinisterra que golazo men vamos a ver distintos tipos de regates ya una vez hecho el gol vale dame acá porfa fabiño no seas así fabiño mario fernández tiene este mira es como un 8 es como un 8 este tiene una bicicleta bueno no sé cómo se llama este casi todos tienen este asumo que como como se vio en el tutorial hay manera de cómo se llama el amago de tiro la amaga de tiro está muy gold lo puedes cambiar con el tiempo y depende del jugador que tengas golobín tiro cruzado y es gol ah mira casi se ven las gradas al final del partido se ven las gradas y se ve pues no se le ve las caras ni se distingue pero pues mejor que el fifa se veía una un trozo de madera ahí pegado o sea se veían como personas más falsas de lo que se ven ahora ojo caminante ojo esto es nuevo ojo ojo caminante del tottenham hyun min son ojo caminante ojo la nueva animación de los sobres esto es esto es brutal esto es esto es algo que hacía falta a una manera impresionante acá esto pues como lo vieron ustedes es algo muy brutal da una emoción muy buena cuando ves eso entonces imagínate ahora abrir sobres y que salga caminante entonces va a ser una nueva emoción cada vez nos vamos pareciendo más al fifa de consola cosa que ya teníamos pero pues decidieron desimplementarla completamos esta carrera y lo de experto lo completamos ya como pueden ver ya no debe salir has desbloqueado el intercambio vamos a ver como usarlo para ayudarte a crear tu ultimate team intercambio vamos a ver como es este es el centro de intercambio que muestra todas las recompensas que puedes intercambiar vamos a ver puedes tocar cualquiera para comprobar los requisitos puedes cambiar de pestaña para ver más recompensas recuerda por favor volver con regularidad sobre icono básico vamos a ver esto creo que es ah necesito 10 necesito 10 ah necesito 10 necesito 10 necesito 10 no jodas y 5 millones de monedas necesito 10 y 5 millones de monedas que me estás contando no y que iconos hay pelea garrincha ronaldo yashin xavi hernández ojo con este xavi los iconos siguen siendo inintercambiables invendibles 200 mil monedas 5 jugadores con 80 grl que me estás contando así es el intercambio te va a ayudar mucho a subir al nivel de tus jugadores ojo me das un mc de 80 y mi mc de 80 ah es que esto es con el pase premium me confundo está muy bueno está muy bueno el fifa eventos en directo ojo los eventos que hay gira de liga entrenamiento diario y viajes de icono esto es el cambio de iconos ojo completa todos los objetivos para icono excelente cada capítulo tendrá varios requisitos vale vale mira estos jugadores fernando este jugador fernando torres de 99 de media con estas estadísticas que no lo para nadie ahorita empezando el fifa no lo para nadie ojo me piden un mínimo de grl y si esto me dan un jugador español con 80 de media o un intercambio creo intercambio de jugadores si equipo con grl 80 mínimo y mínimo un jugador español 2 3 4 5 5 jugadores españoles oh my god este es el entrenamiento diario y la gira de liga que es esto asumo que vas jugando necesitas fifa points ojo ahí si son fifa points si fifa points compras 50 mil monedas y se te desbloquea el evento cierto no jodas que esto se volvió super pack to win men el día que esto se vuelva super pack to win creo que nadie lo va a jugar esto está así pues parece que no hay eventos tipo de de lo que era antiguo equipo mi legado vamos a ver como se ve el perfil ahorita no 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 se perdió el perfil de todos los años anteriores no me parece increíble esto esto son las noticias nuevos comienzos viaje de iconos esto prepárate para la nueva temporada jugadores del presente y futuro esto es lo que hay gente esto es lo que hay así se ve el nuevo fifa espero les haya gustado dejen su like se suscriban y nos vemos en el siguiente video